¿De dónde tú has salido? Yo eso no lo abro Pues lo abro ¡Aaah! ¡Hostia! ¡Qué mal rollo! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, tío? Pero me está diciendo... Esto no, esto... ¡Dios! Se nota calor y todo, incluso Mete la mano dentro ¿Qué es esto, tío? ¿Qué pasa? ¡Fix! 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 Pues ya está ¿Ves? ¡Listo! Y como vuelva ese libro a casa Os culpabilizo a los tres ¿Queda claro? No No Esto es culpa vuestra No No Esto es culpa vuestra Lo habéis traído a casa Que no, que no No ¿Qué coño? Esto lo has traído tú a casa Yo no lo he traído ¿Y el nombre ese qué? ¿Qué es eso, tío? ¡Qué paranoia! Mientras estaba escribiendo esto Sobre las 20.48 Se rompió un cristal ¡Fix! A ver cómo os digo esto ¿Veis todo lo que está pasando? Lo que tenía que ver con el Famoso diario Que lo tengo por Que lo tengo por aquí, ¿vale? Y es que No entiendo No entiendo todas las cosas Que están pasando Tengo una ligera sospecha He leído vuestros comentarios Y pienso como algunos de ustedes, ¿no? O sea, esto Hay alguien detrás de todo esto Eso está claro Pero ¿Quién es esa persona? Creo que sé quién es ¡Timmy! ¡Hola! ¿Qué quieres? ¿Qué estás haciendo? Estoy grabando ¿Quieres venir conmigo? ¿A dónde vamos? Ven, siéntate Entonces nos vamos Entonces, piéntate A grabar conmigo, ¿eh? Vale ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con el libro? No estoy haciendo nada con el libro Simplemente Estoy hablando porque ¿Puedo dónde iba? Timmy, estoy dando una cosa seria, ¿vale? Porque estoy sospechando de una... Bueno Te resumo Vale, estaba empezando De todas maneras Claramente este libro Tendría un dueño, ¿no? Debería Claro Que eres tú No, yo no, Timmy Yo no Es de antes Alguien está detrás de todo esto Sí, yo sé quién No, ¿quién? A la prisión Ve, yo lo abro Este ¿Sabes quién es ese? El que lo ha firmado Yo sé quién es ¿Quién? Sé quién es, Timmy Y cuando te diga el nombre No te lo vas a creer ¿Quién es la persona Que más raro actúa Cuando está el libro en medio? Cuando está este diario ¿Tú? Yo no O sea, ¿cómo voy a ser yo? ¿David? Sí ¿David tampoco? ¿Dabá? ¿Maki? ¿Maki? Maki Es verdad Es el que más raro está actuando Cuando está el tema del diario Es el que siempre insiste Que yo me vaya Y sinceramente, Timmy Pienso Y muchos de ustedes también piensan De que Maki está detrás de todo esto ¿Cómo que estás detrás de todo esto, fiel? ¿Y si es Maki el que escondió el diario? ¿Y si es Maki el que Lo escondió oyendo del diario Porque le pasaba cosas raras Y por eso Ahora quiere que me vaya? Pero ahí no pone Maki Ahí ponía otro nombre ¿Y qué? Ahí tampoco pone fiel Claro O sea, ustedes mismos pensan ¿Qué opináis? ¿Opináis igual que yo? Dejadlo abajo en los comentarios Timmy, ¿tú qué piensas? Yo pienso que todo esto es muy raro, fiel A ver, que es muy raro Sí, lo sabemos todos Tanto como tú como yo Y todos ellos Sí Y los de la casa ¿Tú piensas? ¿Es Maki el que está detrás de todo esto? ¿Es Maki el que está detrás de todo esto? ¿Maki habrá escrito esto? ¿Maki habrá escrito eso? O se lo habrá encontrado Maki O alguien de su familia O algo O es O estaba en esta casa Y lo escondió, ¿eh? Ya se me ha olvidado cómo era ¿El qué? Iba a repetirlo otra vez ¿Será Maki el que está detrás del diario? Es todo muy extraño, ¿eh? Pero Si Maki ha escrito eso ¿Con qué fin habrá escrito eso? O No ha escrito Sino que se lo haya encontrado él En esta casa Y lo habrá tirado O lo habrá escondido Porque a él estas cosas no le gustan No Y por eso a lo mejor Es porque me está echando tanto de la casa Pero a quién le gusta Que aparezca el libro de repente Que aparezca la casa Llena de vela Y ahora Y aparezca otra vez Es que son cosas raras No le gusta a nadie Hombre No es normal Hombre, claro, normal no es No entiendo nada Sinceramente Yo no entiendo nada Y todo esto viene porque Yo me leo vuestros comentarios Y como veis Siempre le doy like y demás Vi un comentario de que decíais Que si es Maki Que está detrás Y eso fue lo que me encendió la bombilla Y digo Puede ser O sea Puede ser que Maki Supiera de la existencia Del libro Del diario este Porque no es un libro Y no es un libro Bueno Y es un diario Y él los conviene A lo mejor de chargaza A lo mejor de haber dueño De la casa Que estaba antes Que vivió todas las cosas Le estaba pasando cosas raras Y lo escribió Y los convió por ahí Por eso A lo mejor es eso O no O a lo mejor se me está Diendo a mí la cabeza Pero es que Ya a estas alturas Con todo lo que nos está pasando O sea que Cada uno no sabe ni qué pensar Timmy que desapareciste Durante casi todo el día Durante casi 24 horas Pero él no lo viste tú Porque yo me Me encontraba Yo no es yo Yo y David Estuvimos los dos en casa Y no estabas ni tú en tu casa Ni estaba Maki Ni estaba Maki En sus habitaciones No había nadie Como si estuviéramos En otra dimensión Rarísimo Super importante Que todavía no sepa qué Es la llave A lo mejor Maki sabe Para qué Y si es la llave De una puerta O un cofre Que hay en la casa Y si es la llave De un cofre Que hay en una casa En esta casa En esta casa Puede ser Vamos a buscar ¿Cómo vamos a buscar? Mira Timmy Primero Tenemos que hablar con Maki Que nos cuente la verdad Y ver si Si es el que está detrás De todo esto Lo llamo Y le digo que venga ¿Tú crees que nos cuente la verdad? No Pero y lo llamo Y le digo que venga Vale Vamos a hablar Vamos a hablar con Maki Y que nos cuente la verdad Sobre el diario Ve a llamar Maki Ve a llamar Maki Maki No entiendo No entiendo No entiendo No comprendo Y no sé qué hacer ¿Eh? Casi no llegáis Macho Es que no estaba ¿Cómo que no estaba? ¿Dónde estaba? ¿Por qué? ¿Has tenido que ir a la calle? Buscadlo ¿Y dónde fuiste tú? ¿Qué? ¿A dónde fuiste tú? La cosa es que tenemos que hablar Sobre el diario ¿Vale? O sea Estaba hablando con Timmy Y la cosa Es que también estuve Leyendo comentarios de la gente Porque la gente también Habla No Y sospechamos de una cosa Maki Nos tienes que ser sinceros Sí ¿Tú tienes algo que ver con este diario? ¿Quién sabe la verdad? Sí ¿Te lo digo? Sí, Diego Tienes algo que ver Y lo sabía Yo otro lo dije a ti No, tú me lo dijiste a mí Eso, yo otro lo dije a ti Sí Este libro Es que no sé si decirlo, tío ¿Cómo que no sabes qué decirlo? O sea Mira, vamos a ver La cosa es Es muy sospechoso De que siempre Lo que era actividad Que no sé qué O sea Es muy que sospechoso ¿Sabes algo de este libro? De este diario Yo sospecho Te lo juro que lo leí en un comentario Y sospecho De que tú sabes algo O tienes algo que ver Es que Porque fue de verlo Y quisiste estirarlo ¡Mamamamamá! ¿Quieres decirlo? Me estás poniendo nervioso, ¿verdad? ¿Dónde encontraste este libro? En el parque En el parque En el parque Y tú dijistele más al pelo Tira ese libro muy riendo No sé qué No sé cuál Sí Vale, ¿y dónde están apareciendo las cosas? ¿Dónde están apareciendo? ¿Dónde están sucediendo las cosas? En tu casa Tu casa Vale Pues por eso mismo Tienes que coger este libro No, tomás por culo fuera de aquí O te vas tú O te vas con él O lo que sea Pero lo tienes que mandar A tomar por culo Quemarlo, destruirlo, mancharlo Lo tiraste ya y volvió ¿Cómo vamos a tirarlo? O sea, explícanos por qué Lo que sea Que para este libro No quiero que sea un boomerang Quiero que no vuelva Vale Pues entonces Dino lo que sabes ¿Qué sabes? ¿Qué sabes? Tú mismo dices que Hay algo que no sé qué Yo lo único que sé Es que este libro No lo quiero en casa Vale Yo lo único que sé Es que tú sabes algo Tú sabes algo Y no quieres decirnos ¿Nos lo vas a contar la verdad ¿O no? Sí Mira, solamente tenés que Responder Has dicho así Calla Déjalo que hable Pues venga, habla Habla Yo lo único que quiero Es que no se vaya de aquí Ni que desaparezca Pero ¿por qué? Que no lo quiero Vale Cuenta lo que sabes Mira, te voy a hacer simplemente Una pregunta Y solamente que Toda esta gente Quiere saberlo Sí Espero que la pregunta No se lo ha equivocado ¿Es la primera vez Que has visto este libro En tu vida? Sí Ahí yo sí ¿Seguro? ¿Seguro? Ahí yo sí Te estás riendo Te estás riendo Porque lo tienes que destruir No 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 Maki Es la primera vez Que has visto este libro En tu vida 100% sincero Que sí Que sí No tengo más preguntas Vale ¿Le puedo ir ya? Sí, por favor Pero quiero que este libro Desaparezca Que no te encanta Yo también No lo entiendo Que me da mal rollo No lo entiendo Este libro tiene que desaparecer Y si no desaparece contigo Desapareces tú con él Pero vamos a ver Si es que No quiero Desaparecir Bla 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 Qué mierda Que sabe Que sabe Yo creo Y yo creo Que tú Y tú Y yo Todos nos hemos dado cuenta De que Maki esconde algo Yo lo único que sé Que Maki sabe Que no sabe Lo que nosotros sabemos Que tú sabes Yo sé Y no sabemos Lo que está pasando ¿Qué? ¿Qué haces? Tor ¡Esta! ¡Ay! Todo se ha puesto nervioso Tor Ya está Por el libro Por el libro ¿Cómo que por el libro? Pues porque está el libro por aquí Por eso ¡Torra ha mordido a Timmy! O sea En el culo Mira En el culo Pero bueno ¿A dónde íbamos? Una cosa muy importante La pregunta era ¿Es la primera vez Que has visto este libro? ¿Te has dicho o no? ¿Has dicho sí? ¿Has dicho sí? ¿Has dicho sí? Y no ha querido seguir contestando Yo creo que nos ha mentido a todos ¿Y si detrás de todo esto está Maki? Puede Tienes razón Muy bien Vamos a dejar el vídeo por aquí De verdad señores Yo creo que Maki Está detrás de todo esto O sabe algo Así que dejadme abajo En los comentarios Vuestras opiniones Pero Maki Es el principal sospechoso Así que vamos a investigar todo esto Vamos a seguir con el diario A ver qué es lo que pasa Vamos a ver qué va pasando A ver cómo actúa Maki Y a ver si descubrimos algo más Sobre Maki Y el diario Porque tienen algo que ver Así que chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete! ¡A ver qué si